El panteísmo no trata el concepto de Dios como la típica figura de creador o de miurgo que las tradiciones religiosas asignan a sus deidades. No exento de polémica, dado el manantial que los señores de la religión encontrasen entre sus creyentes y los ateos que querrían ver en él temor y sumisión, el Dios de Spinoza se trata de un intelecto infinito, omnisciente y capaz de apreciar los hombres en la medida en que se ama a sí mismo. Spinoza expondría el amor intelectual divino como bien supremo para los hombres, en tanto que mientras mejor conozcamos las cosas singulares, mejor conoceremos a Dios. Consecuentemente, cuando más se aproxima el entendimiento humano a la Deidad, más se adquiere el adecuado conocimiento esencial de cada cosa, lo cual se opone drásticamente a las inadecuadas parcialidades de las egocéntricas religiones, cada una empecinada con su Dios único. Dios se entiende como todo lo existente, sin exclusión, es decir, lo bueno y lo malo que la naturaleza nos ofrece, todo conocimiento, tanto el científico como el de todas las religiones, así como nosotros mismos en ellos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras buenas y malas acciones, solo así Dios se entiende uno. Porque Dios es amor, sí, pero el amor jamás podrá percibirse sin su contraparte. El cine de la japonesa Naomi Kawasi, como el del colombiano Ciro Guerra, se nos figura desarrollarse sobre un sistema holístico, intelectual-religioso de estas características. Del arraigo espiritual y el interés por la tradición, sus emociones y pensamientos, parecen liberar búsquedas infinitas de la conexión entre todas las cosas. Todo se conecta, y quizá por ello mismo, su utilización de la música y del silencio, la importancia que atribuyen al viento, a la tierra, al agua, al fuego, en su cine, grita con idéntica intensidad la importancia de mantener una relación humilde con la naturaleza, hacia la cual es inútil enfrentarse. Podemos conformarnos a asumir como casualidad o indagar por qué el mundo es un pañuelo. Significados se encontrarían, en ocasiones tan enigmáticos como reveladores, tanto Ciro como Naomi, que sin prejuicios ni supersticiones, desde que empezasen sus carreras, no habrían hecho más que investigar las fuerzas subyacientes de la naturaleza, bien como el complejo humano. De ahí que les inscribamos en el marco que plantearía a través del panteísmo el príncipe de los filósofos, ya en el siglo XVII, el ex judío sefardí afincado en Holanda, crítico del cartesianismo, contra toda expectativa afirmaría que la forma correcta de entender los hombres sería considerándonos una parte más de la naturaleza. Nuestras acciones, pues, no deberían seguir analizándose bajo criterios morales, sino como parte intrínseca y necesaria de las leyes que rigen el cosmos. Al contrario de los chamanes del Amazonas y los de las islas niponas, el todo habría mermado en una Europa sumida en sus parciales deidades. Aún así, bajo una enorme presión social y religiosa, el visionario Spinoza afirmaría que los valores son creaciones humanas arbitrarias, puesto que existen leyes universales de la naturaleza a las que los hombres están sujetos. Por eso el hombre no es totalmente libre. La primera película de Ciro da fe de tal arbitrariedad al establecer como valor la generosidad, la cual incluso entre desconocidos compensa, mientras que la incapacidad para el perdón, el resentimiento, por muy justificado que sea, siempre será una piedra en el zapato. La sombra del caminante cuenta como terminan cruzándose dos pobres diablos que tratan de ganarse la vida como pueden. Uno de ellos, el caminante, transporta personas en una silla atada a la espalda, mientras que el otro, discapacitado, no hay manera de conseguir trabajo. Sus vidas valen menos que nada cuando se conocen y se ayudan mutuamente para que así el sentido amargo y apático de sus existencias se transforme. Lo insólito es que descubren que por una serie de circunstancias, de algún modo ajenas a ambos, sus existencias actuales se deben a la existencia el uno del otro. Pero, ¿probará esto de algún modo la acción del karma? La música que late en el corazón, en el alma de las personas, en sus rituales y sagradas ceremonias, sería el tema elegido por Ciro para Los viajes del viento, historia de un juglar cuyo acordeón le habría ganado al mismísimo diablo, quien a su vez lo habría hechizado. El pobre Ignacio Carrillo terminaría vagando con el viento por los caminos, anhelante y dueño de hondos sentimientos y, sin embargo, incapaz de echar raíces. Al juglar se le une un chico que quiere aprender a tocar el instrumento, pero Ignacio ya sólo quiere encontrar al maestro Guerra, el único capaz de quitarle el embrujo al cornudo acordeón. Ambos se dejan guiar por los caprichos del viento, mientras se adentran más y más en la esencia de sus raíces, sin tierra. Hasta en la mismísima Pájaros de verano, que Ciro co-dirigiría junto a Cristina Gallego, una película netamente sobre la eclosión del narcotráfico, el director se dedicaría a indagar en lo oculto, junto a la arraigada cultura onírica de los wayú. Para ellos, el honor y la familia son tan importantes como la interpretación de los sueños o sus solemnes rituales mortuorios. Las fuerzas de la naturaleza en su continuo despliegue de signos y presagios, como aquellos de los pájaros de la prosperidad y del mal agüero, que reafirmarían la recta conducta de los wayú, quienes aún metiéndose en negocios de alto calado, tratarían seguir manteniendo. Leyes naturales que el propio paisaje inscribiría en sus pieles, dictadas desde tiempos inmemoriales, al contrario de los alijunas, que terminarían dejándose seducir vergonzosa e indecentemente por los colonos y sus hábitos impíos. Este quizás sea el tema principal en la filmografía del colombiano, que en la maravillosa serie Frontera Verde, producida y dirigida por él mismo, Laura Ortega y Jacques Tulemon Vidal, contaría la historia de Elena, una detective de Bogotá que se interna en la selva amazónica, justo en la frontera con Brasil, para investigar cuatro homicidios. La mujer termina descubriendo sus propios orígenes, además de un secreto indígena que podría cambiar el destino de la humanidad si el hombre blanco se lo apropia. Si el dinero a raudales de los neófitos narcotraficantes wayú, como el secreto de Frontera Verde, no haría más que aseverar la devastación cultural producida por el hombre blanco inmiscuyéndose en aquel territorio, En Waiting for the Barbarians, basada en la novela de J.M. Ketzee, Ciro trataría directamente la lealtad de un magistrado hacia el imperio británico, quien después de algún tiempo viviendo allá empezaría a poner en causa las absurdas políticas de los colonos, que actúan sin tener ni idea de la inhumanidad de sus actos hacia aquellos que de buenas a primeras tildan de bárbaros. Pero, ¿cuántos conocimientos se habrán perdido con la llegada del hombre blanco a la selva? Los invasores varones del caucho y toda clase de oportunistas, la locura del sincretismo desplegando sus híbridos monstruos, en la soberbia El abrazo de la serpiente, dos historias transcurren paralelas en dos épocas distintas, a principios y mediados del siglo XX. Dos científicos arriban al Amazonas con dos propósitos diferentes. El primero va buscando una cura a los sueños que le asolan y cree que no le pertenecen, no logra descifrar al feroz jaguar y el segundo, en cambio, no logra soñar. Ambos solicitan ayuda a un chamán que, como anacoreta, decidió apartar su camino de los demás y vive solo, internado en la naturaleza. El chamán intenta ayudar a ambos, sin embargo, al primero, atestiguando las atrocidades de que son capaces los blancos, le niega su conocimiento. Pero cuando llega el segundo, cuarenta años después, ya habrá comprendido que el motivo por el cual el hombre blanco tiende a la destrucción es la pura ignorancia, por ello no duda en introducirle en el poder de los sueños. Esta película de Ciro quizás sea su obra más lograda, porque, aun siendo todas fascinantes, nos pasa como a las de Naomi. Algunas nos calan más hondo que otras. Consideremos que el panteísmo lo admite todo y no es propio de aquellos excesivamente escrupulosos. Dios está en todo. Por ejemplo, reconocer el estigma como una absurda superstición pasa por reconocer en nosotros mismos particularidades que nos diferencian de los demás. En una pastelería en Tokio, el pastelero de mirada triste ni siquiera se fija excesivamente en las manos retorcidas y deformadas de la viejita que le pide trabajo y que le quiere enseñar a cocinar el famoso anko para sus dorayakis. La sabiduría de la mujer en la preparación de la dulce crema de judías rojas no tiene precedentes y todos se mueren por probar sus delicias, pero cuando se enteran de lo de sus manos, la ignorancia y el prejuicio siempre irrumpen agriándolo todo. Dura, pero una de las más entrañables películas de Naomi que empezaría sincerándose consigo misma sin jamás faltarle a la verdad a través de pequeños documentales sobre su propia vida. En Embracing, recrearía a su madre biológica con quien nunca vivió y que trataría a toda costa disuadirla de conocer a su padre por su bien, claro está. En ella, Naomi explica cómo habría sido criada y adoptada por su tía abuela y cómo finalmente, rastreando viejas fotos, añorando e imaginando a su padre, se dispondría a buscarle para llevarse una de las mejores sorpresas de toda su vida. Y en Sky, Wind, Fire, Water, Earth, al enterarse de la muerte de su padre, volvería sobre su soledad inmensa por haber sido abandonada por sus progenitores. Buscando alguna clase de consuelo, visita a un tatuador a quien enseña el tatuaje inacabado de su padre. A lo cual, el artista le explica que si no tiene prejuicios, él se lo puede hacer, pero que se trata de un diseño que solo usaban los yakuzas y no cree que sus motivos sean los mejores para tatuarse aquello. Aún así, Naomi se tatúa. Así de íntimos son sus retratos. Su abuela madre, como modelo, cocinando o trabajando en su huerto ya con 80 años en Katatsumori. La anciana echándola de menos y todo el amor de la cineasta atestiguando su amor por ella y todo el preciosismo de lo cotidiano. Imágenes de su madre mirando al cielo en el corto Sea Heaven para reflexionar la muerte. O nacimiento y maternidad, volviendo a ella ya con 85 años, a sus senos secos en los cuales Naomi mamó hasta hartarse, y luego, sin pudor de su carácter, reprochándole a la anciana haberle dicho en su adolescencia que si se sentía sola, que se marchara. Una madre de 85 es una abuela, pero aún así Naomi lograría que la mujer reflexionase y le pidiese perdón. Además, aquí trata un paralelismo con su propia maternidad, no pudiendo evitar filmarse pariendo a su hijo. En Chiri, su madre ya con 95, se acerca plácidamente a la muerte mientras Naomi revisa la memoria y la maternidad como temas principales de su filmografía, siempre pareja a su existencia. Por ejemplo, en el documental Ken Pin, sobre la clínica de medicina tradicional del obstetra Yoshimura, quien privilegia el parto natural del modo menos invasivo y más cercano posible a la naturaleza, al contrario de la habitual práctica de la medicina moderna, reflexionando sobre sus ventajas y desventajas. Pero la verdad es que asumir la muerte con naturalidad es importantísimo para cualquier persona, aunque sea algo que así determina la naturaleza. En Letter from a Yellow Cherry Blossom, Naomi recolecta los últimos momentos del crítico y fotógrafo Kazuo Nishi, amigo suyo que tiene la idea para este documental a modo de último testimonio. Mientras Naomi filma para sentirse viva, filma la muerte. Y mientras tanto, ambos filosofan sobre la existencia y el aparente sin motivo de la naturaleza y sus fenómenos. Kabilan sobre la memoria que cesa cuando dejamos de existir y que aún así persisten los demás. En Moe no Sazuku, el primer largo de ficción de Naomi, asistimos al desmoronamiento de una familia que vive en una apartada montaña. Como un castillo de arena que se destruye, la arena sigue siendo la misma, pero ninguno de sus granos retornará a su sitio. Observando el lento transcurso del tiempo, reconocemos la autora en la figura del niño de padres ausentes criado por su abuela y por sus tíos, quienes a su vez tienen una niña más pequeña. Aquí no obstante, la inexplicable tristeza surge con el súbito suicidio del tío que altera para siempre el curso de las vidas de todos. Tan descorazonador como el hueco en el corazón que nos habita y que tan bien conoce la naturaleza misma del trauma. Los humanos, naturalmente, ante tales adversidades solemos proceder a la transformación a través de la determinación a que la vida nos empuja, aunque en ocasiones hay traumas más difíciles de superar y no todos podamos olvidar con la misma facilidad. Sin embargo, todo termina superándose. Cuanto antes nos pongamos a ello mejor, porque la vida nos espera todas las sorpresas que nos reserva. Como en Sara, en la cual un niño de 10 años jugando con su hermano de la misma edad de pronto se queda perplejo cuando aquel anuncia que se marcha. Incomprensiblemente, el niño se va sin dejar ni rastro, tan solo un hueco inmenso que el pequeño solo empieza a ser capaz de cerrar unos siete años después. El luto y sus incontables variantes se asume de modo diferente de persona a persona. Algunos solo pueden cerrar el ciclo cuando ya no pueden amar más su añorado ser querido, como expresa la preciosa El Bosque de Luto, cuyo argumento simple no podría calar más hondo. Una madre acaba de perder a su hijo pequeño y empieza a trabajar en una residencia de ancianos. Empujada por uno de los abuelos, afanado en la búsqueda del sitio en donde está su mujer enterrada hace ya 33 años, se internan en el bosque. Así, en una atribulada persecución, ambos curan su inmenso dolor. El bosque vivo y regenerador apacigua todas las heridas. Esta clase de conexión profunda, metafísica, puede percibirse en el bosque, en un cualquier brote solitario que lucha por vivir y también en las ínfimas partículas de polvo filtradas por el sol. La soledad, no obstante, es más propicia a la comprensión de la totalidad. En aguas tranquilas es la soledad de Kaito la que nos conduce. Un adolescente que acaba de mudarse con su madre a una isla lejana, pero que, como ella trabaja tanto, raramente se ven. Además, si quiere ver a su padre tiene que viajar a Tokio. A través de Kaito, tanteamos desde el miedo la diferencia entre la vida efímera en la tierra y la posible inmortalidad de los dioses. Una reflexión de la existencia que se extiende mágicamente a los mediadores chamanes, testigos de la relación entre ambos estados. Pero quizás los dioses también se mueran después de todo. Quizás por ello Kaito le tema al mar, al contrario de su amiga Kyoto, que tiene una madre chamana y que creció creyendo que aquellos son como dioses inmortales. Pero la adolescencia presenta el mundo demasiado denso e inabarcable y la madre de la chica está a punto de abandonar este mundo. Aún sabiendo que sus pensamientos pervivirán en ella, es su hondo su dolor y necesita emociones vitales para compensarlo. Kaito tendrá que doblegar su arraigada moral y vencer su miedo si quiere ayudarla. Como en los viajes del viento de Ciro Guerra, también aquí los cánticos tradicionales acompañan a quienes viajan al más allá. Algunas de las películas de Naomi se detienen en cuestiones tan sutiles que a veces parecen prácticamente inabordables. En la Naomachi se fija en el choque cultural sufrido por una japonesa que sin saber una palabra de ningún otro idioma arriba a Tailandia. Allí descubre la naturaleza universal del amor que nos une a todos o en el segmento Koma de la colectiva Visitors sobre el poder de las personas que aprenden a cultivar el desinterés. Detalles tan poderosos como las simbólicas y sobrecogedoras golondrinas de Hanesu no Tsuki sobre el temor a repetir la historia de nuestros antepasados. Historias dolorosas de amor y de desamor que vienen repitiéndose en sus variantes infinitas desde tiempos remotos. Para ello es imprescindible una enorme sensibilidad percibir los sutiles cambios de la luz, afinar la capacidad auditiva para elegir el sonido que se adecue a la emoción buscada. Así como en Asia la Luz que cuenta de una chica que trata de transcribir las imágenes de una película para que los ciegos puedan asistir a ella emocionándose tanto como por el poder de sus sonidos como el de sus imágenes sin empañar demasiado los imprescindibles silencios para dejar espacio a la imaginación sin excederse en descripciones subjetivas. Realmente solo hace falta ver y oír sentir para ser feliz aunque duela demasiado encarar la verdad. Se necesita valor para atrevernos a aquello que no siempre es como desearíamos no siempre hermoso e incluso comprensible. En viaje a Nara Vision Naomi profundiza en la sabiduría de la naturaleza en sus mágicos y arcanos ciclos a través de una misteriosa mujer francesa que va buscando una hierba muy particular a un majestuoso bosque en Japón. El extraño y fugaz espécimen Vision al parecer surge cada 197 años y es capaz de disipar el dolor humano. Sin embargo para que tal efecto se produzca es imprescindible admitir ciertas realidades de lo humano a que no todo el mundo está dispuesto. Escondido al acecho en alguna región oculta de nuestro cerebro habita un ignio dragón o un violento jaguar que con suerte puede que se nos presenten sueños. Como sin temor hacen tanto Ciro como Naomi estos dos increíbles panteístas os instamos a que vosotros mismos en lugar de huir de ellos si se os presentan os atreváis a no dejar de perseguirlos jamás. o o o o o a o o o Gracias por ver el video.